¿Qué opina usted de la sostenida intención de Maduro en lograr la aprobación de una ley habilitante? Se lo digo por todo el cañón, una solemne estupidez, porque es absolutamente innecesario, porque él de todas maneras gobierna como le da la gana. De modo que con ley habilitante o sin ley habilitante, el señor Maduro, que no es un presidente legítimo de Venezuela, como todo el mundo sabe, gobierna como quiere gobernar, porque es un dictador, pero no es un dictador como Chávez, es un nuevo dictador distinto a Chávez, aunque es el heredero de Chávez. ¿Usted señala que no hay referente político similar al régimen actual en la historia venezolana? Nosotros hemos tenido república desde 1811, durante todo el siglo XIX, desde 1811 hasta 1903 tuvimos guerra. Y la república de Venezuela fue convertida en un departamento por Simón Bolívar en 1819. Y a partir de 1830 la república de Venezuela tuvo muchos dictadores, pero ninguno de esos dictadores hizo lo que hizo Chávez y lo que está haciendo su seguidor, que es Maduro. Esta es una dictadura distinta a la dictadura de Juan Vicente Gómez, que duró desde 1908 hasta 1935, y distinta a todos los dictadores del siglo XIX. Porque esta es una dictadura gobernada desde Cuba. ¿Hay diferencias internas en el oficialismo? Hay muchos, empezando porque el gobierno está dividido en dos partes, porque hay dos hombres fuertes, Maduro, que está sostenido solamente por el prestigio de Chávez, y el otro, el que verdaderamente es poderoso, que se llama Diosdado Cabello, y que se gobierna no solamente la asamblea, sino que Diosdado Cabello gobierna a la mitad del PSUBE. O sea que allá hay una rencilla grande que no tiene solución, sino cuando se peleen los dos de verdad. Pero además de eso, también hay muchos pleitos de otra naturaleza. Hay mucha gente del PSUBE que se ha ido para otros partidos, o que sencillamente se está olvidando y seguramente van a votar en favor de los nuevos candidatos que llaman de la oposición. ¿Diosdado Cabello controla las Fuerzas Armadas? Diosdado Cabello tiene influencia en las Fuerzas Armadas porque es lo que es militar, pero su influencia está limitada a los compañeros suyos de su tiempo, porque él no pasó de teniente, y los militares no se quedan en tenientes, sino que avanzan a tenientes coroneles. Y los que realmente gobiernan la tropa son desde los tenientes coroneles hacia abajo, hasta los sargentos. Los generales no gobiernan la tropa, los generales son la parte superior del estamento militar. Ahora, yo no soy experto en eso, pero conozco muy bien la historia de Venezuela. En Venezuela ha habido alrededor de 30 golpes de Estado. El último golpe de Estado lo dio Chávez. De modo que puede ocurrir también que alguien esté pensando en dar un golpe de Estado. No tiene nada de particular.